Realmente, no me considero una persona a la que le guste gastar su tiempo en ver videos cortos en cierta plataforma popular. Y no lo hago por amargado, o porque me considere muy viejo para eso. Lo cierto es que tengo mis razones. ¿Qué? ¡Ah, stupid! ¡Perfect! Yo sé que la mayoría del contenido no es así. Y que de hecho, puedes encontrar contenido muy útil, y que puede servirte en tu día a día. Pero eso ya lo consigo en YouTube, y de una manera más versátil y específica. Literalmente, de 7 días a la semana, solo uso TikTok una vez. Y eso, solo para ver videos que me mandan amigos. Y sí, sí es correcto, tengo amigos. Aunque no lo parezca. Y entre todo este contenido odioso, hay uno en particular, que me hace decir... ¿Por qué? Así es, estoy hablando de la gente, que desperdicia comida, por visitas. Y no quiere actuar como si no lo supiera. Quiero creer que este sujeto, sabe lo que hace. Sabe que está recibiendo críticas por lo que hace. Pero sabe también, que eso le genera visitas. No sé si le generará ganancias, pero muy probablemente lo hace. Con esa cantidad de seguidores... Es bastante probable. Yo no soy nadie para juzgar en lo más mínimo. Pero si hay otra cosa que pueda recalcar, aparte de su odiosa manera de desperdiciar comida, es su odiosa manera de expresarlo. No sé si lo hace por motivos humorísticos, o simplemente porque quiere provocar a la audiencia que sabe que odia su contenido. Y sí, yo estrictamente creo que está mal. Compra tu comida y disparíciala, no me importa. Pero no lo exhibas de la manera en la que lo haces, no es gracioso. Y lo único que consigues, aparte de esas jugosas visitas, es gente criticándote. Aunque sabes, realmente parece fácil recibir tantas críticas a diario y varios videos de personas estando en tu contra. En parte debo admirar su piel de teflón. ¿Es eso o simplemente esta gente carece de materia gris? Lo cual es... Más probable. Sin embargo, no quiero clavarle la espada solo a una persona en particular. Como podrán observar, esta persona es famosa haciendo esto. No sé si solo se dedica a hacer este tipo de videos, no me interesó ver el resto, sinceramente. Pero lo que sí puedo decir, es que la gente que entra a ver estos videos, tanto los que critican como los que disfrutan el contenido, es igual de responsable de fomentar este tipo de contenido. Entre más viral y más ganancias se genere en este tipo de contenido, más popular se va a ser. Y más vas a motivar a gente odiosa con acceso fácil a internet a crear contenido similar. Así que ahí lo tienes, sujeto que critica este contenido, pero aún así fomenta su viralización. Y los hace aún más populares. Recuerda que este contenido basura, rodeado de modas efímeras y odiosas, son también gracias a ti. Y aparentemente, gracias a mí también. Soy Gerodrit y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.